Perdió en el amor, pero Shakira le sigue mostrando una buena cara a la vida, por amor a sí misma y a sus hijos, demostrando a Gerard Piqué que ella es una mujer empoderada. Shakira podría haber perdido en el amor, pero no permite que sus hijos la vean carizbaja, todo lo contrario. Recientemente la prensa captó a la colombiana a su llegada a Barcelona, luego de su viaje a República Checa. Shakira venía de la mano de sus hijos, Sacha y Milan, ahí la recibieron los paparazzis que no dudaron en preguntarle cómo estaba de ánimo. Ha sido Grosby el que reportó las primeras declaraciones de Shakira ante la prensa sobre cómo está de ánimo la cantante. Sonriente aseguró que estaba bien. Al salir del aeropuerto, los fotógrafos captaron la primera sonrisa de la intérprete a días de su pública separación. Shakira confirmó la separación a través de un comunicado de prensa emitido mediante la agencia de noticias EFE. Muchos dicen que Shakira anunció el final de su relación con Piqué a través de la letra de su canción Te Felicito. Shakira, en medio del revuelo que ha causado su separación con Gerard Piqué, está demostrando que es una mujer valiente, pues no ha dejado de compartir momentos felices en sus redes. Ella ha aparecido en distintos videos sonriente y disfrutando de la vida. ¡Gracias!